Daniel, para Racing 5, estás posicionado ahora como el mejor chileno después de la lamentable caída del Jere, ¿cómo lo tomas? Fue una etapa complicada, una lata lo del Jere, venía haciendo una tremenda carrera, pero hay que seguir y llegar a la meta que es la idea. La etapa de hoy es lo que se prometió de la ASO, cada etapa es más dura, fue muy dura, harta chusca, harto polvo, mucho viento, pero entretenía, ya quedando menos. ¿Cómo ha sentido el cariño del público acá en Chile? Buenísimo. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Felicitaciones.